Melchor, Gaspar y Baltasar son los tres reyes magos que viajaron desde el oriente para visitar al niño Jesús el día de su nacimiento y entregarle regalos de gran riqueza simbólica como oro, incienso y mirra. Una reportera de nacionalidad española quiso grabar el momento exacto en que los tres reyes magos hacían su recorrido navideño. ¡Ah, ya están! ¡Hola, majestades! ¡Ya estamos aquí, Sandra! ¡Hemos venido, como siempre, desde Francia a través de...